¡Suscríbete al canal! Estaré presentando mi nueva colección de South Fashion Week llamada Kimberly Ann. Me inspiré en mi hija, por eso van a ver una gran variedad de colores. Usé los textiles como el charmousse, el chiffon, la tafeta y encaje. Espero que disfruten mi colección llamada Kimberly Ann. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los colores que vamos a ver son el color vino, el rojo, plata, dorado, cobre, entre otros. Adicionar a esto, me inspiré en las seasons de Vivaldi para esta colección. Espero que les guste. ¡Suscríbete al canal! 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 Daria Elizabeth Taylor. Trajaban de colores el negro, el blanco, el plateado y el fuchsia para darle un poco de vida. Espero que disfruten mi colección Liz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bonitas esas colecciones y es que en Puerto Rico tenemos muchísimo talento. Y eso lo vemos en estos diseñadores que se abren camino en este campo de la moda. Y como siempre les recuerdo que si quieres ver estas fotos y de otras colecciones puedes acceder a egomoda.com y en la sección de pasarelas podrán ver las fotos de este y otros desfiles que se han realizado en Puerto Rico.